Ya es viernes y Belmanía lo sabe, bienvenido a tu programa favorito, el cual te brinda los mejores temas, te trae a los mejores invitados y complementa tu viernes ideal, presentado por Gibran Belman, sube el volumen, comparte en tus redes y ponte cómodo, porque Belmanía ya comenzó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a este su programa de Radio Belmanía. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente en cabina, iniciando el año 2023, es el primer programa del año, entonces pues ya se extrañaba. Habíamos hecho un especial de Navidad, pero hubo unos contratiempos, unos pedillos aquí con Ansus Multimedios y ya no salió, por lo cual quiero pedir primero una disculpa a mi invitada, a Fernanda Gutiérrez, Fergie Gutiérrez, que pues muy amablemente se tomó el tiempo para venir a grabar el programa y todo, y pues por cuestiones de malos entendidos, de algún problema en la logística, pues no pudo salir al aire, pero lo estaré publicando porque es un programa súper interesante en el que tocamos temas muy padres respecto al nacimiento, a esta figura icónica que se tiene del nacimiento, vista desde los ojos de varios artistas y tiempos, y pues cada uno tiene algo como que muy especial y bueno, ya saben que Fergie, que viene aquí al programa con regularidad, siempre tiene cosas súper interesantes para contarnos, entonces pues vamos a estar transmitiendo, bueno voy a estar compartiendo esta entrevista, este especial de Navidad en YouTube, un poquito desfasado de tiempo, pero pues bueno, para que lo puedan ver, y pues yo muy contento de poder estar aquí nuevamente, ya estamos a medio enero, ya tan rápido, tan rápido se está yendo el primer mes del año, entonces pues en este programa quisiera hacer yo un recuento de algunas de las cosas que ocurrieron el año pasado, y pues bueno, vamos a platicar un poquito respecto a ello, mientras pues estoy aquí compartiendo el link para que ustedes que están allí en casita puedan conectarse y estar pendientes aquí a la transmisión, y pues bueno, también este quiero agradecer a Albuenagus en cabina, que me va a apoyar con unas fotos en el día de hoy, entonces pues comenzamos sin más preámbulo, el año pasado tuvo bastantes cosas interesantes que pues a principio de año, luego luego empezaron a ocurrir, y quisiera empezar con algo que se gestó en ese tiempo, y va a tener un resultado el 26 de enero, y es que Disney el día 5 de enero del 2022, Disney perdió la propiedad intelectual de Winnie Pooh y Bambi, pues con todo esto cualquier persona puede hacer uso del nombre de Winnie Pooh, de sus personajes y de Bambi, y pues a algunas personas se les ocurrió hacer una versión terrorífica de lo que es Winnie Pooh, y surgió lo que es Winnie Pooh Miel y Sangre, es una película que como comentabas estará estrenando este 26 de enero en cines del país y del mundo, y es la historia en la que pues el dueño de estas pequeñas criaturas nunca más volvió al bosque, pues a convivir con Winnie Pooh, con Piglet, y pues esto les afectó muchísimo, entonces se trastornaron, y lo que podemos ver en el tráiler es que pues Christopher Robbins regresa a buscar a sus amigos ya en una edad pues entre adulto joven con su novia, y pues se encuentra con que el amigable Winnie Pooh y Piglet pues ya no son tan amigables, son unos seres trastornados que pues cobran venganza de ese abandono que tuvo Robbins hacia ellos y pues nos da una faceta bastante tétrica y pues interesante a mi parecer de lo que es este personaje histórico amado por muchos como Winnie Pooh, y pues nada ahí vamos a tener esta película el día 26 de enero de este año 2023, y pues bueno con otras noticias de este mismo mes de enero del año pasado, el 10 de enero se dio a conocer que nuestro emperador azteca AMLO tiene covicho, ¿no? se dio a conocer que había dado positivo al virus que pues nos cambió la vida a todos y este y así. El día 27 de enero del año pasado murió Diego Verdaguer, un gran músico que bueno ya fue como de otras generaciones, a mí ya no yo no fui tan tan cercano a la música de Diego Verdaguer, pero lo conozco como artista y pues el 27 de enero dio su último respiro y murió Diego Verdaguer. El día 8 de febrero Vladimir Putin hace declaraciones acerca de pues el conflicto que tiene con Ucrania, ¿no? comentó si Ucrania intenta recuperar Crimea, Europa entera será arrasada a un conflicto contra Rusia, es una declaración bastante fuerte que pues iniciamos el año, este ya en el mes de febrero, 8 de febrero vuelvo a hacer mención, con una declaración de pues de esta envergadura, ¿no? o sea una una declaración bastante fuerte, bastante cruda, pues ya no no se tenía este noticia de anexión de territorios a Rusia desde 1945, posteriormente la la obtiene, pero pues bueno es es una noticia bastante trágica y todos estábamos pues a la expectativa del inicio de una tercera guerra mundial el 8 de febrero del 2022. Continuamos con la noticia que surgió el 15 de febrero del año 2022 y es que la reina Isabel II de 95 años de edad también da positivo a COVID, una noticia pues también bastante pues grande, ¿no? para para el mundo es la reina, vaya, tuvo cuantos años en en su cargo hasta que lamentablemente falleció posteriormente, pero pues bueno es es una noticia también también muy muy difícil, ¿no? que estos personajes que vaya en la parándula, en la política, pues muchas personas fueron infectadas con con el cobicho, ¿no? y pues bueno continuamos con otra otra noticia y es que el 23 de febrero se hizo canon la foto de los del meme de los tres hombres araña que se están ahí este señalando, se hizo canon ya que bueno la película se estrenó el 17 de abril del 2021, la de No Way Home este y pues bueno para el 23 de febrero del 2019, del 2022 perdón, ya me estoy yendo más atrás, se hizo icónico la reproducción del meme de el hombre araña que hay con los tres, este con Tom Holland, con Andrew Garfield y con Tobey Maguire y pues tuvimos esta súper imagen icónica, se hizo canon. Después tenemos entrado el mes de marzo, el primero de marzo, que este la FIFA veta a Rusia de sus actividades incluyendo el mundial de Qatar que pues precisamente se se planeó para para este año 2022, el año anterior y pues bueno la FIFA decide que con toda la la controversia de este de declaraciones que dio Vladimir Putin pues queda totalmente vetado de el mundial de Qatar. A continuación el día 9 de marzo Coca-Cola, Starbucks y McDonald's suspenden actividades en Rusia, también esto pues a causa de las declaraciones que hizo Vladimir Putin, todo mundo se empezó a alejar de Rusia, a tener relaciones con el país, lo dejó pues bastante solo, el mundo le dio la espalda a Rusia pero yo pienso que primero Rusia le dio la espalda al mundo entonces pues también estas cadenas internacionales y muy conocidas decidieron dejar de prestar sus servicios en este país. Y pues bueno continuamos con el día 17 de marzo a un dato súper 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 controversial y es que Lea Thomas hace historia como la primera persona transgénero en ganar un campeonato de natación fue un tema bastante pues sonado porque decían que era injusto, que estaba, está bien ¿no? que esta persona pues decida emigrara al sexo opuesto pero o sea se pone en una categoría con otras mujeres y este atleta o esta atleta o este atleta como quieran llamarlo, pues rompía marca tras marca tras marca y superó por mucho los récords que manejaban las mujeres en natación entonces pues fue bastante sonado porque decían que era injusto, a mi parecer pienso también, a un punto de vista muy personal pienso también que es injusto que se ponga en la misma categoría, que las mujeres debería abrirse una categoría para personas transgénero que pues quieran competir, no estoy diciendo que no compitan, claro pueden competir pero pues en su categoría ¿no? porque obviamente aunque ante la ley, ante los derechos somos y debemos ser iguales en pues en cuestiones físicas, no en todos los casos, no es una generalidad universal pero sí obviamente en deportes de alto rendimiento pues los hombres tienen pues marcas un poco superiores ¿no? entonces pues esto fue lo que causó la controversia ¿no? del disparo del récord que tuvo esta Lea Thomas una persona transgénero en los eventos de natación y pues bueno fue algo super sonado el año pasado continuamos con la fecha del 18 de marzo ya que la Rosalía estrenó Motomami, su tercer disco de estudio la verdad yo desde mi postura, mi profesión que es la música es un álbum super completo muchas personas lo criticaron por ser un poco extraño o random pero tiene bastante coherencia, bastante lógica ella hace un video junto con Jaime Altozano, un youtuber y músico español muy conocido en el cual los dos analizan el álbum de Motomami y la verdad es que tiene cosas super super interesantes desde una bachata sin guitarra, también hacen una, pues es un álbum minimalista se resalta muchísimo la voz por encima de los instrumentos, vienen a ser como muy opacados por así decirlo unos efectos de audio, cosas bastante interesantes, escalas que asemejan la música de Frank Sinatra cosas bastante interesantes y para mí, a mi gusto, es un álbum muy bueno continuamos con la fecha del 20 de marzo del 2020, 22 perdón Daddy Yankee anunció su retiro de la escena musical una noticia también que causó conmoción en el mundo porque pues ahorita hizo su gira El Último Adiós, creo que se llamaba así, en el cual pillaje su última aparición en el escenario y se despide de la escena musical tenemos también el día 25 de marzo, un día trágico en la historia de la música ya que el baterista de Foo Fighters, Taylor Hopkins, muere a los 50 años es una noticia bastante triste Foo Fighters es una banda que se fundó con Dave Grohl que era el baterista de Nirvana este que tenía como vocalista Kurt Cobain entonces pues su baterista dio el adiós a sus 50 años de edad el día 25 de marzo del 2022 y pues vaya tuvo reconocimientos, homenajes en todo el mundo un gran músico en la historia del rock en la historia de los bateristas también y pues dio un adiós a sus 50 años el 25 de marzo del 2022 continuamos con la fecha del 27 de marzo un día súper icónico en la historia más que nada en la historia de Hollywood ya que Chris Rock y Will Smith marcaron la historia de los Oscars con una cachetada bueno, Chris Rock hizo un chiste referente a la esposa de Will Smith y pues él se molestó, se paró y le dio una bofetada en plenos premios Oscar y pues bueno, quedó totalmente ahí icónico entre el suceso y los memes que surgieron de ello quedó en la historia del 2022 también otro dato referente a ello es que el día 2 de abril Will Smith renunció a la Academia de Hollywood y el 9 de abril la Academia vetó a Will Smith por 10 años es algo bastante triste de hecho Will Smith tuvo recientemente una película como protagonista en ese momento no recuerdo el nombre pero pues bueno él ya no va a poder asistir a los premios de la Academia pero eso no significa que él deje de hacer películas estos son algunos de los datos que ocurrieron en este mes el último dato que tenemos del mes de marzo es que Bruce Willis anuncia su retiro del cine es una desgracia que este gran actor de películas de acción de él a Dios pero pues así lo declaró un 30 de marzo del año pasado continuamos con el mes de abril y es que la FIFA da a conocer la faceta de grupos la fase de grupos del Mundial de Qatar ahí es donde todos vieron contra qué país se enfrentaba el suyo y pues bueno también fue algo muy interesante ya se venía perfilando este Mundial también un Mundial bastante controversial por la diferencia cultural de este país Qatar pero pues bueno al final del día pienso yo lo que pude ver como espectador es que salió bien no escuché como noticias de grandes problemáticas en este país creo que también la gente de Qatar lo que pude ver es que se mostraba muy amable muy accesible también entendiendo que venían personas que no compartían su cultura al 100% sus ideales pero pues al final del día pues todos somos pues personas de este mismo planeta y aunque hablemos otros idiomas nos veamos diferentes etcétera, etcétera pues somos una misma especie entonces pues yo digo que la convivencia entre todos nosotros siempre debe ser amena y pues bueno continuamos este con la fecha del 11 de abril ya que también fue una fecha súper sonada porque dio inicio el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp es también un tema de muchos memes de muchas este polémicas de muchos sentimientos encontrados por ahí también opiniones encontradas respecto a este caso en el cual yo apoyaba a Johnny Depp este es desde mi punto de vista personal y pues bueno el día 6 perdón 11 de abril dio inicio este icónico juicio y bueno continuamos para el mes de mayo el día 6 de mayo se estrenó Doctor Strange en el multiverso de la locura una película bastante interesante bastante esperada también por los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel donde pues ya se presentaba este multiverso que tuvimos la primera noticia de ello en la serie de Loki de Disney Plus ahí tuvimos el primer acercamiento a lo que era este el multiverso cuando pues matan a una variante de Kang que el conquistador y pues todo el multiverso se empieza a ramificar y todo ello entonces es una película bastante buena dirigida por Sam Raimi que también le puso un poco de de su estilo como terrorífico en la película y pues bueno es un un gran hitaco en el en el cine que vio su estreno un día 6 de mayo continuamos el día 13 de mayo Rihanna da a luz a este a su bebé pero decide que no dará a conocer el nombre de su hijo una noticia también bastante sonada en el año pasado y 10 días después el día 23 de mayo el Checo Pérez se lleva la gran el gran premio perdón de Mónaco bueno Checo Pérez que es un corredor increíble mexicano y pues bueno lo volvió a lograr en el gran premio de Mónaco para el siguiente mes para el primero de junio pues termina el juicio de Johnny Depp y Amber Heard y bueno Amber es culpable de difamación y le pagaría más de 10 millones de dólares a Johnny Depp yo antes de que saliera el resultado o el veredicto del juicio yo estaba este lado de Johnny Depp un super actor entonces pues efectivamente salió a su favor este juicio y pues Amber Heard le va a tener que pagar bueno le tuvo que pagar mucho dinero a Johnny Depp continuamos con el día 3 de junio y es que muere Ann Turner Cook es la icónica bebé de Gerber ya una persona pues de edad avanzada que pasó a la historia a ser el el rostro la cara de esta esta conocida marca de alimentos para bebés que es Gerber y pues bueno ahí tenemos en pantalla estamos viendo como ella era este de bebé posó modeló para la marca y pues así terminaba su vida el día 3 de junio del 2022 este mismo día también terminaron Shakira y Piqué oficialmente vaya día polémico que bueno todo lo que nos ha traído también a finales del año pasado y precisamente en estos momentos que se estrenó hace un par de días la canción la sesión número 53 con Visa Rap de Shakira y pues bueno ahí la tiradera que le está haciendo a Piqué lo de Casio y todo el todo el tema ¿no? súper este pues súper random también ¿no? están haciendo publicidad bueno vieron la oportunidad clarísima y pues para qué desaprovecharla ¿no? entonces el día 3 de junio del 2022 fue oficial la ruptura de Shakira con Piqué y pues bueno continuamos con el día 6 de junio y es que pasó algo bastante interesante porque se viralizaron mensajes en las etiquetas de Shane pidiendo ayuda y pues la gente lo negó esta es una historia bastante creepy y es que rápidamente lo comento algunos de las personas que recibían este ropa de Shane empezaron a ver que en las etiquetas venían mensajes extraños como need your help que significa pues necesito necesito tu ayuda o help me ayúdame y pues siempre se ha sabido que en estas empresas que son de ropa llegan a ser bastante explotadas las personas que producen y más en una empresa como Shane que creció demasiado que pues la demanda fue tanta y pues la gente empezó a especular de que las personas pues estaban ahí como una suerte de esclavos haciendo ropa y pues ponían estos mensajes para pedir ayuda al mundo ¿no? entonces se viralizó muchísimo este tema la empresa negó todo negó que este que tuvieran malas condiciones dijo que pues esto se había mal entendido así pues cada quien tendrá su veredicto ¿no? pero pues fue algo bastante inquietante para el mundo el que pues vaya te llegue una ropa estés leyendo la etiqueta y ves que alguien que no conoces que está en otro país que ni siquiera habla tu idioma pues de alguna manera puede pedir tu ayuda ¿no? entonces si da mucho que pensar de esta empresa ellos vuelvo a repetir desmintieron todo pero pues quién sabe ¿no? y pues bueno continuamos para el día 8 de junio que también marcó algo bastante extraño en en la historia y es que el idioma alien se da a la luz con la colombiana este Mattis Walker perdón Walker yo supongo que vieron el video de esta mujer que decía que había descifrado y traducido y también puede interpretar el idioma alienígena y decía como te amo me amo y no sé tantas cosas y pues bueno fue muy sonado se hizo pues como una persona súper conocida en estos tiempos a a criterio personal pues la verdad que tontería que que este pues que se le dé como mucha este luz de reflector a estas noticias y no a cosas científicas que sí podrían tener como que otro peso un poco más importante pero pues bueno fue lo que marcó este día este 8 de junio del 2022 con la aparición este del idioma alien y pues bueno continuamos con el día 11 de junio y es que Justin Bieber pierde la movilidad de la mitad de su rostro esto fue algo que el el cantante canadiense dio a conocer en sus redes sociales donde pues sí se le veía el ojito así como nenuco como que no le carburaba bien y pues bueno lo dio a conocer este día en sus redes sociales y el día 14 de junio también pasó algo súper icónico y es que se dio a conocer que en la película de Buzz Lightyear pues hay un beso entre dos personas del mismo sexo y pues esto como que no fue bien recibido por pues por el mundo y esta película fue cancelada en 14 países antes de su estreno por pues mostrar esta imagen yo diría un poco forzada innecesaria también y pues bueno el recibimiento que se esperaba que tuviera en cines no fue el deseado estuvo muy baja en pues en ganancias esta película de Buzz Lightyear y pues también es mucho a causa de esta escena icónica porque pues las personas argumentaban que los niños iban a ver estas películas y los bueno esa película y los podía confundir etcétera etcétera también por las leyes de otros países o sus ideologías fue vetada 14 países para ser exactos y pues bueno esta esta imagen también le dio la vuelta al mundo y causó mucha polémica continuamos con el día 15 de junio y es que Internet Explorer deja de existir después de 27 años en servicio está este motor de búsqueda que pues nosotros más bien este navegador es un navegador que los que pues somos como veteranos en el Internet usábamos todos los días Internet Explorer era nuestro navegador este por defecto después pues llegó Google Chrome y las cosas cambiaron pero pues dejó de existir y yo creo que si siguiera todavía en línea todavía no le llegaría la noticia de que Internet Explorer se se desconectó y pues bueno continuamos con este mismo mes 24 de junio se estrenó la película biográfica de Elvis Presley una película a mi gusto buena bastante entretenida que bueno explica la historia de el el rey del rock Elvis Presley como fueron sus inicios su vida polémica su personalidad este pues su vida de peso por qué a razón de qué etcétera etcétera una película muy buena si no la han visto se las recomiendo y pues bueno vio la luz el día 24 de junio del 2022 continuamos con el día 6 de julio y es que el bebito Piu Piu se viralizó en este día que bueno es una una canción que fue tomada de otra canción que era de Eminem que después el autor dijo que era un plagio y tuvieron que bajarla de las plataformas digitales pero pues ya se había dado a conocer en el mundo y todos cantaban eres mi bebé mi bebito Piu Piu y así y pues bueno este mismo día el 6 de julio se estrenó la película también de Marvel Thor Love and Thunder la película Thor Amor y Trueno también vio la luz el día 6 de julio de julio perdón del año 2022 una película no de las mejores de Marvel a mi parecer pero pues que también fue icónica por bastantes escenas que tuvo como cuando este Zeus lo desnuda ahí enfrente de todos los dioses y pues las chicas se volvieron locas con el trasero de Thor que después se dio a conocer que fue hecho virtualmente no eran las pompitas del dios del trueno o también con el grito de estas cabras ¿no? este y pues bueno fue una película entretenida no diría que buena al 100% pero fue bastante entretenida y dio este el estreno el día 6 de julio del 2022 continuamos con el día 11 de julio y es que se publicó la foto por James Webb de una galaxia a casi 5 billones de años luz de la tierra esta imagen fue icónica le dio la vuelta al mundo hasta las personas que no estaban como que tan apegadas a la astronomía y a la ciencia y no sabían siquiera del conocimiento del James Webb voltearon a ver esta imagen y es que vaya o sea es la imagen del universo profundo más 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 detallada y lejana que se ha capturado pues en la historia de la humanidad por ahí tenemos un programita donde hablamos del James Webb y de todas las imágenes que capturó las primeras imágenes que capturó se dieron a conocer con esta calidad increíble y pues bueno que es un súper súper avance para la tecnología y la astronomía de la humanidad y pues bueno continuamos con el día 23 de julio y es que la OMS declara la viruela del mono como emergencia sanitaria esto se dio a conocer el día 23 de julio y pues por ejemplo en lo personal cuando dieron a conocer esta noticia dije no manches o sea acabamos de salir o más bien todavía ni salimos al 100% del cobicho y ya estamos con una viruela del mono algo pues súper inquietante a mí me pareció bastante terrorífico que pues otra vez no tuviéramos que aislarnos o cosas así la ventaja es que pues no no fue como tan tan dramático la OMS dio la declaración pero no era como para alarmar a las personas o para decir que era una pandemia etcétera etcétera recientemente escuché la noticia de que había un caso en Chihuahua creo que era en Chihuahua si no pues ahí pueden verificar la información de que se había dado un caso y era el primer caso documentado en el norte del país entonces pues creo que todo está bajo control y pues bueno continuamos con el mes de agosto y es que el día 8 de agosto falleció Olivia Newton John ella es conocida por interpretar este junto a John Travolta en la película de Grease o Vaselina la onda Vaselina y todo ello pues murió murió lamentablemente este esta mujer Olivia Newton me encanta su apellido por cierto como Isaac Newton bastante conocida actriz este en películas de estos años su más grande éxito en el cine pues fue como comenté junto a John Travolta en la película de Grease Vaselina la traducción en español una super película igual si no la han visto se las recomiendo mucho un clásico de este de la moda de esos tiempos de la música también un gran este como una cápsula del tiempo la música que había en ese tiempo valga la redundancia con la palabra tiempo pero pues bueno lamentablemente falleció el día 8 de agosto y pues bueno continuamos el día 22 de agosto Harry Styles es nombrado el rey del pop por la revista Rolling Stones esto es algo bastante histórico también porque pues el rey del pop era Michael Jackson pero pues la prestigiosa revista Rolling Stones este compartió que este título iba a ser ahora de Harry Styles y pues bueno ahí estuvo esa esa información el día 29 de agosto Bad Bunny se da un beso con uno de sus bailarines esto fue también bastante icónico este era una coreografía de un lado besó a una chica y lo que llamó más la atención de las personas es que volteó al otro lado y besó a uno de sus bailarines tampoco fue un beso así como que de telenovela o sea no fue algo muy corto pero pues sí deja como que mucho que pensar o la noticia o el chisme o el morbo y pues bueno Bad Bunny fue este la mira en estos días no por su música sino por lo que había hecho en una de sus presentaciones continuamos con el mes de septiembre y el mes de mi cumpleaños tenemos que el 4 de septiembre el iPhone anunció iPhone la empresa iPhone anunció el lanzamiento del iPhone 14 se dio a conocer este celular el siguiente en la gama de iPhones y pues bueno se mostró ante el mundo cómo iba a ser qué funciones iba a tener etcétera etcétera y pues ahí estuvo el anuncio por parte de la empresa a continuación el día 8 de septiembre murió la reina Isabel II y pues bueno también este mismo día murió el vocalista de Enanitos Verdes Marciano Cantero pues fue una una doble noticia ese mismo día pero pues bueno la que acaparó más mundialmente pues fue el deceso de la reina Isabel II y pues bueno el rey Carlos III se coronó a sus 73 años ya ya bastante este grande y bueno la reina Isabel pasó por muchas cosas estaba ahí en competencia en México con Chabelo y pues Chabela perdió pero pues fue una noticia bastante trágica y pues también lo del vocalista de Enanitos Verdes Marciano Cantero que también falleció este día y pues bueno continuamos con el día 13 de septiembre y es que TikTok supera a Google como motor de búsqueda entre los jóvenes es algo bastante interesante que esta plataforma esta aplicación red social pues fue más por los jóvenes vista como motor de búsqueda que el grande el titánico Google en tiempos anteriores entonces pues también es una noticia que marcó historia continuamos con el 16 de septiembre y es que este día salió al mercado el anteriormente anunciado iPhone 14 pues ya lo podían adquirir no sé cuánto costaba estaba carísimo por cierto pero pues bueno el día 16 de septiembre salió al mercado y lo podían adquirir las personas que este pues tuvieran el poder adquisitivo ¿no? y continuamos con el día 19 de septiembre nuevamente un día icónico en el país México ya que volvió a temblar es algo que pues es el tercer temblor que se registra en día 19 de septiembre había muchas teorías de que no nosotros estamos atrayendo el temblor con los simulacros y todo ello pero también hice un programa en el cual expliqué cómo no era coincidencia era solamente una cuestión probabilística y que no tiene pues como tal nada de extraordinario es una coincidencia pues recurrente sí pero no es algo imposible ¿no? entonces pues para que puedan ir a checarlo también este sismo del 19 de septiembre del 2022 y continuamos con el día 28 de septiembre y es que Hugh Jackman volverá como Wolverine en Deadpool 3 esta noticia es algo increíble porque pues está relacionada obviamente con el universo cinematográfico de Marvel con que Deadpool puede estar ya a lo mejor en Secret Wars como un miembro de Marvel como tal o sea ya era de Marvel pero pues ya compartiendo pantalla con los demás superhéroes que ya conocemos y pues bueno el icónico regreso de Hugh Jackman como Wolverine todavía quedan muchas cosas por saber ya que pues vimos en la película Logan que Wolverine moría ¿no? entonces pues vamos a ver en qué línea de tiempo está etcétera etcétera pero fue una noticia bastante bastante buena y continuamos con el día 30 de septiembre y es que Putin anexa a Rusia la mayor extensión de territorio desde el 1945 también obviamente pues con todo este conflicto bélico que tuvo con Ucrania o que está teniendo todavía con Ucrania se hace una anexión a su territorio es decir pues el mapa cambió y bueno desde 1945 desde que estaba pues bueno 45 fue el final de la segunda guerra mundial entonces pues ya tiene un tiempecito que no se daban estos sucesos tan trágicos como pues la guerra todo ello si estaba en la de la de Vietnam y todo ello pero pues bueno la guerra es algo muy triste muy feo y pues que lamentablemente todavía está en nuestros días continuamos con el día 14 de octubre ya que activistas de el grupo Just Stop Oil vandalizaron la pintura de los girasoles de Vicente Van Gogh una noticia también bastante lamentable y pues bueno estas personas derramaron sopa sobre la pintura y luego se colocaron pegamento en la mano este izquierda y se pegaron a la pared y pues fue como un símbolo de protesta pues obviamente con las cuestiones que su grupo da a conocer manifiesta y todo ello y pues bueno muchos retractores de los actos de estas chicas es de por qué el arte tiene que pagar y todo ello ellos dicen pues así como le ponen atención a un cuadro pintado pues también a las acciones que nosotros queremos que se den a conocer etcétera etcétera y pues bueno fue algo también histórico yo la verdad no estoy de acuerdo con que sean las maneras más correctas de dar a conocer pues lo que ellas necesitan quieren por lo que luchan etcétera pero pues bueno ahí es donde cada quien tiene su criterio propio y pues esto marcó historia un día 14 de octubre del 2022 continuamos con el día 17 de octubre y es que BTS la icónica banda coreana no sé si es una banda la agrupación lo diría más como agrupación se retira por cumplir su servicio militar pues allá en Corea no son como aquí en México de no pues no voy ya no marcho no hago esto no allá si tienen que cumplir con su servicio militar y pues bueno dieron la noticia de que se iban a retirar de los escenarios durante el tiempo que tienen que cumplir su servicio militar y pues bueno el día 20 de octubre se estrenó Black Adam con la roca con este Johnson como protagonista una película bastante padre de un antihéroe del universo DC Comics y pues bueno también tuvimos ahí el regreso de Henry Cable como este Superman y pues una película buena entretenida yo no soy muy fan del universo DC Comics pero pues si la vi obviamente y estuvo entretenida a lo mejor a los fans de Hueso Colorado DC les pudo agradar más o a lo mejor no no lo sé pero pues se estrenó el día 20 de octubre del año pasado y para el día 26 de octubre Elon Musk toma el control total de Twitter por 44 mil millones de dólares fue un este una noticia que ya se había dado a conocer anteriormente que Elon Musk estaba interesado en adquirir este Twitter por lo cual las acciones de la aplicación subieron inmensamente y pues bueno el día 26 de octubre pues ya fue el día en el que Elon Musk tomó las riendas de este Twitter y por lo que él declaraba es que quería hacer que esta red social fuera sin censura al 100% por ahí yo todavía que uso la aplicación no he visto como que algún gran cambio pero pues ya la tiene el llamado Iron Man del siglo 21 Elon Musk continuamos con el día 30 de octubre y es que AMLO desaparece el horario de verano para no este porque no cumplió el pues el ahorro de energía no es algo que se estaba discutiendo en México si se iba a dejar si no se iba a dejar si funcionaba si no funcionaba y pues bueno al decretar que no había como mejora en pues en la economía por este tema de ahorro de energía y también pues el el problemática o la problemática de la salud de las personas que nos paramos temprano y se nos desfasa una hora y todo ello pues por eso vieron que no era como útil y decidieron retirar el horario de verano entonces ya nos quedamos con este horario para siempre ya no va a haber cambios nunca más en la vida hasta que vuelvan en algún futuro si es que vuelven a retomar la iniciativa pues ya se ya se verá ya se sabrá pero por ahora se le dijo adiós al horario de verano y bueno continuamos con el día 11 de noviembre y es que este día se estrenó la película también de Marvel Studios Black Panther una película bastante interesante recordemos que el actor protagonista de la Pantera Negra murió debido a un cáncer entonces pues ya se tenía la idea de hacer su película el actor nunca dijo que estaba enfermo lo mantuvo pues como para él mismo y pues si tomó a fans e incluso a a personas de Marvel pues por sorpresa porque no se lo esperaban y pues bueno fue un homenaje para para el actor y también algo que yo rescato en lo personal de esta película es que la banda sonora está muy padre no los quiero spoilear pero hay una escena bajo el agua hay una escena bajo el agua en la que vaya la banda sonora es muy buena entonces si no la han visto se las recomiendo y esta película se estrenó el día 11 de noviembre del 2022 y continuamos nueve días después el día 20 de noviembre pues inició el mundial de Qatar anteriormente ya se había dado a conocer cómo eran las fases de grupo y pues bueno dio inicio el mundial lamentablemente el país anfitrión Qatar fue descalificado luego luego pero pues bueno continuaron las las este los partidos y todo ello y en el que diría yo lo nombraría yo como el mundial más polémico de la historia al menos que yo conozca este pues bueno dio inicio este día y continuamos con el día 23 de noviembre ya que se estrenó Merlina esta serie o Wednesday o miércoles dirigida por Tim Burton una serie bastante buena que este pues relata las la vida una una parte una faceta de Merlina este integrante de la familia de los locos Adams una serie muy antigua que bueno pues dio un un buen recibimiento en la plataforma de Netflix obviamente pues bajo la dirección de Tim Burton que es un increíble en el cine y en lo que hace cuando produce y pues bueno se estrenó Merlina el día 23 de noviembre del 2022 para el día 24 de noviembre llegó a Cines Selectos la película Pinocho de Guillermo del Toro una película bastante padre un concepto muy distinto de lo que es el Pinocho de Disney nada que ver diría yo muchos cambios en la trama tanto en la película original como en la adaptación y desde un principio Guillermo del Toro dijo yo no quiero hacer un Pinocho como el que hizo Disney como el que pues conocemos yo quiero hacer mi propio Pinocho y pues en palabras de un servidor es una película muy padre muy padre con un trabajo arduo de 15 años de Guillermo del Toro y pues bueno está ahí ahora en la plataforma de Netflix si pueden verla o en otros sitios como Cuevana donde pueden ver esta película también y este muy muy buena muy buena no es una película infantil es una película con bastante trasfondo filosófico con un mensaje moral bastante bueno entonces pues ahí se las dejamos por si quieren ir a verla y bueno continuamos con la siguiente fecha y es que el día 29 de noviembre el futbolista o el ex futbolista más bien Pelé ingresó al hospital tuvo alguna complicación de salud y pues se dio a conocer que estaría en el hospital a partir del 29 de noviembre bueno continuamos con el día 9 de diciembre y es que en Netflix se estrenó la película de Pinocho ahí sí fue ya para más acceso a las personas se tenía pensada esta película estrenarse en cines comerciales como Cinemex Cinépolis de 8 Cinemex ya había sacado la publicidad pero como estaba muy próximo el estreno en Netflix pues decidieron mejor no proyectarle en cines solo estuvo en cines selectos y pues bueno ya dio la luz en la plataforma Netflix el día 9 de diciembre y continuamos con el día 27 de diciembre y es que Messi dijo su icónica frase que mira bobo anda para allá bobo que se dio a conocer por todo el internet se hicieron playeras se hicieron muchas cosas referentes a a este a esta frase que que dijo Leo Messi y pues bueno fue un día 27 de diciembre cuando Leo Messi dijo que mira bobo y bueno continuamos con el día 16 de diciembre y es que se estrenó Avatar 2 una película también bastante esperada que pues bueno tenemos Avatar 1 como la película más taquillera de toda la historia y Avatar 2 si no mal recuerdo está en el lugar número 7 de las películas más taquilleras o sea si tuvo un buen recibimiento pero muchas personas dijeron ah pues es lo mismo que la 1 pero en agua entonces si ya la vieron pues ahí ustedes tendrán su opinión la verdad yo no la he visto si ah mira aquí el buen August nos comenta que si es como la 1 pero en agua lo que quisiera Monterrey ah dice que con cosas innecesarias entonces pues bueno yo no la he visto la vería pues obviamente por acervo cultural pero todavía no me he dado la oportunidad de ver Avatar 2 pero si la vieron pues ahí coméntenos si opinan también como nuestro buen querido amigo Agus o si pues si está bien que se coloque o que se haya colocado en el lugar número 7 y que pueda inclusive subir porque todavía está disponible en cines y continuamos con el día 18 28 perdón 18 no 18 de diciembre creo que sí y es que Argentina gana el mundial en una final cardíaca de ahí no sé si yo me equivoqué con el dato si fue el 18 o el 28 no sé si me pueden echar la mano ahí en cabina pero pues bueno todo mundo le apostaba a 19 perdón 19 de este de diciembre Argentina llega a ser campeón de el mundial de Qatar contra Francia un partido bastante bastante cardíaco muchos tiraban también ahí que no es un partido arreglado que no sé qué yo sinceramente apoyaba al equipo francés pero pues bueno si estuvo muy cardíaco hasta los penales fue que se pues se decidió el ganador y pues bueno ahí alzaron la copa de hecho este a Messi le otorgaron este atuendo esta pequeña como capa que se ve negra que este solo la pueden usar las personas más importantes y pues bueno un alto rango de de este de la jerarquía política de Qatar se la colocó a a Leo Messi yo pienso que es un acto bastante bueno bastante padre aceptable y este pues vaya un mundial bastante bastante interesante bastante debatible bastante controversial pero pues al final el que se llevó la copa fue Argentina ojalá su moneda también estuviera así de campeona porque están teniendo muchos problemas económicos pero pues bueno un saludo a todos los argentinos y pues felicidades por su logro en la copa del mundo y ya para terminar con las noticias de este año que terminó 2022 lamentablemente con una noticia muy triste y es que el día 29 de diciembre murió el rey Pelé a los 82 años este personaje súper icónico del fútbol mundial pues tuvo su deceso el día 29 de diciembre del año pasado fue un golpe muy duro para los fans a los seguidores también de este deporte balompié que pues bueno lamentablemente pues cerramos el año con una noticia triste con el deceso de este gran personaje en la historia del balompié y pues bueno hasta aquí con las noticias que a mi parecer fueron como que más resaltantes del año pasado por eso hice esta búsqueda esta investigación para compartir con todos ustedes porque pues bueno terminó un año inició otro con nuevos propósitos con nuevas maneras de pensar al menos en un servidor si cerré el año muy pues muy difícil de una manera muy difícil pero pues bueno este año que inicia este quiero ir con todas las ganas en muchos aspectos de mi vida en mi vida amorosa en mi vida profesional en mi vida estudiantil entonces pues igual espero que que estén teniendo un increíble inicio de año espero que pues las cosas que se hayan propuesto las logren que sea un año de muchas cosas buenas para todos que pues dejen de haber tantas malas noticias porque pues no podemos decir que ya no haya malas noticias no son parte de la vida pero pues también si tenemos por ahí unas metas unos sueños que cumplir pues estamos a buen tiempo a mitad casi mitad del primer mes del año se fue muy rápido y pues bueno espero que estén teniendo un inicio muy muy bueno si no pues también darles el mejor de los ánimos porque dicen que no hay mal que dure 100 años ni loco que los aguante entonces pues espero de todo corazón que la pasen bonito que se le hayan pasado bonito también el año pasado y pues nada este fue su programa de Radio Belmanía el primer programa del año 2023 este año también para el programa espero que haya cosas muy padres estaré preparando por ahí algunas sorpresas algunas cositas y pues gracias a todos los que nos acompañan después de pues ya dos años vamos al aire vamos por el tercero y nada muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Belmanía primero del año 2023 y nos estamos viendo la siguiente semana con un programa muy bonito les haré un poquito de spoiler y es que el día 26 de enero voy a tener junto a mis compañeros y colegas en el conservatorio de música un recital entonces es para examen para calificación semestral y entonces pues van a venir aquí a a cabina vamos a estar tocando un poquito de lo que presentaremos y pues bueno espero que nos puedan sintonizar la siguiente semana y este fue su programa Belmanía nos estamos viendo la siguiente semana con nuevo tema con nuevos invitados muchos invitados y con nuevas sensaciones aquí en Belmanía adiós gracias por habernos acompañado encuentra las retransmisiones en facebook y youtube búscanos como Belmanía oficial sintonizanos todos los viernes a las 6 de la tarde a través de www.ansosmultimedios.com y Belmanízate hasta la próxima